Eh... ¿Qué te sabes? Clip 1, Fatmagul Eh... Vamos Ella, ella, ella contestó Hola, tú contestas rápido ¿Te puedo hacer una pregunta? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola ¿Qué tal? Te puedo hacer una pregunta ¿Qué culpa tiene Fatmagul? ¿En verdad? Bueno, el haber sido violado En esta sociedad estereotipada que tenemos La culpa la tiene la mujer No entiendo nada ¿Tú entiendes algo Fatmagul? Yo no voy a estar abogada Hola, ¿qué tal? ¿Te puedo hacer una pregunta? A ver ¿Qué culpa tiene Fatmagul? No sé qué es esto, pero no lo sé No he entendido la pregunta No lo recordemos ¿Qué culpa tiene Fatmagul? ¿Qué es eso? ¿Qué culpa tiene Fatmagul? ¿Quién es Fatmagul? ¿No? No, no conozco Ah, un amigo me dijo que era una abogada ¿Fatmagul? ¿Quién es? Ah, no sé Pronto no vemos esa serie No hay No Muchas gracias ¿Sabes qué vemos? ¿Qué? Tu canal ¿La habitación de Henry Spencer? Obvio ¿Qué culpa tiene Fatmagul? No, mentira ¿Qué culpa tiene Fatmagul? Fatmagul, no sé, no veo ese programa yo, de verdad Si hubiera te respondería, pero no veo ese programa Oh, Fatmagul Ay, no sé, ella es inocente, en realidad las cosas pasaron así, cosas de la vida, ¿me entiendes? Fatmagul es mujer Sí ¿Qué culpa tiene Fatmagul? ¿Por qué? ¿Por qué? De la pregunta Nosotros no vemos eso No, bueno, no veo eso yo ¿Qué culpa tiene Fatmagul? Porque la violaron Por eso ¿Qué culpa tiene Fatmagul? Ninguna ¿Por qué? Porque en realidad, o sea, no tenía la culpa de que la violen Y por eso me apuntas No, estamos preguntando en la calle ¿Qué culpa tiene Fatmagul? Nada, ninguna Gracias ¿Qué culpa tiene Fatmagul? Se no ve, de verdad No sé, de verdad ¿Leo o Cobra? Ninguna, ninguna 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 Ninguna